A pocos días de haberse realizado la audiencia de medidas cautelares a los empresarios que se adjudicaron la adquisición de mochilas escolares, en la que señalaron que el precio por unidad es de 88 bolivianos y no existe sobreprecio, la concejal Rocío Molina del Más señaló que tuvieron el tiempo suficiente para realizar sus descargos y modificar su versión a comparación de sus primeras declaraciones. Las primeras declaraciones que ellos realizaron a un medio local no coinciden con las declaraciones que ahora hacen, entonces parecería que han tenido y se les ha permitido tener el tiempo de modificar sus discursos, de mejorar sus discursos, de ser bien asesorados y obviamente ese es el resultado de los testimonios que hoy tenemos a consideración. Asimismo Molina cuestionó las contradicciones de los empresarios con respecto al pago de las mochilas entregadas el 2018. Inicialmente no se hacía ningún problema de que se rescinda el contrato, ahora sí le van a meter un juicio, entonces cómo se puede confiar en personas que en primera instancia existen las pruebas de que se han beneficiado de los recursos públicos a través de información extraordinaria para realizar compas anticipadas, que se puede esperar ahora de que cambien o no sus versiones de que sean contradictorias. Entre tanto las investigaciones continúan y los 10 concejales fueron convocados a declarar ante la Fiscalía sobre el caso Mochilas 1, ya habiéndose presentado 5 de ellos. Y hemos venido a prestar nuestras declaraciones tal como nos han citado, estamos en la Fiscalía con el investigador y hemos respondido todas las preguntas, que además hemos dejado también la documentación del proceso de fiscalización que ha hecho el Consejo Municipal y también del proceso que estamos siendo parte creyente en este tema denunciado de las mochilas. Por su parte, la concejal Selima Torrico pidió a la justicia imparcialidad en este caso. En el caso Mochilas 2 ahora es de la gestión 2017, mi pedido personal, que la señora juez no se parcialice, que haga su trabajo de investigar para esclarecer dónde están los 10 millones de bolivianos para la gestión 2018 y otros 10 millones de bolivianos de la gestión 2017. Caiga quien caiga. Sería lo peor. Ahora que los empresarios también están con detención domiciliaria, ¿será por algo? ¿Por qué? Hay mucho que pensar. Personalmente, asumo lo que estoy diciendo, hay mucho que pensar. Esperamos que la señora juez aquí nos esté parcializando por plata. Gracias. Gracias. Gracias.